Música Muy buenas a todos, muy buenas a todos, muy buenas a todos, muy buenas a todos, muy buenas a todos Y este bienvenidos a la tercera y última parte de Steve's Office Así que, vamos a empezarlo ya El juego basado en sustos, únicamente en sustos Pero bueno, está entretenido, me estoy divirtiendo Está muy bien para volver a los sustos Está muy bonito Así que, vamos a ver que nos depara esta tercera y última parte Y a ver, ya nos hemos encontrado con un perro, con una tía psicópata Con un, lo que nos faltaba, un muerto para comer Lo cual está muy rico, ¿verdad? Uy, qué rico, yo te comía si no estuviera en un juego, en serio En serio, yo te lo digo así Bien, escaleras infinitas, con un susto final, casi seguro Casi seguro que nos marcan un sustito Yo por no subir esta puta escalera Mira, ya vamos por aquí, por si acaso Lo siento, pero soy muy vago, soy muy vago Paso de subir 1208 Vale Una llave Lo cual... Dios santo Estás muy bueno, estás muy... Hola, qué tal, guapo O guapo, o lo que seas No Tú no Cualquier monstruo engendroso menos tú Me va a dar un ataque Si muero aquí Que me hagan... Que me hagan una lápida bonita Hola Muy bien No pasa nada Estamos todo controlado Eso sí, me estoy cansando de dar vueltas al rato Muy bien, pues ha sido más fácil de lo que esperaba Únicamente subir y bajar escaleras Excelente De puta madre Bueno Cuando quiera el señor juego No tengo prisa No, no tengo prisa Steve's office Vamos, juego Muy bien Guardemos Por si las moscas Aunque para morir aquí hace falta que te peguen 200.000 cuchillazos amorfos Pero bueno, mejor no fiarse Bueno, esto qué mierda Esto ya es SCP, tío No, no, no Oh, puta mierda Hola, chicos Una orgía homosexual, eh Si es que al final acaban mal Acaban mal, coño No, no Si no es por cortarte el rollo Pero si tienes una llave Una llavecita la que sea, eh Me vendría muy bien No es por cortarte el rollo, tío Lo que pasa es que creo que tienes una llave por ahí delante ¡Ah, Dios santo! No tienes llave, ¿verdad? Si era una broma, hombre Vale Te has quedado bugueado Y yo también, creo Vale, no Vale No hay llave aquí Muy bien Entonces, la cosa ¿Para qué coño he entrado? No hay nada No hay nada Aquí está Billy Oh, lo sabía Tenías una llave, hijo de puta Yo lo sabía Eh, hasta luego Precioso Precioso Esa orgía homosexual nos ha marcado Me ha vuelto ¡Me cago en el puto madre! ¡Qué mierda! No me gusta tu cara No me gusta Para nada Quiero que te enteres Wow 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 ¿Qué haces? Hola Mierda 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 Con puta madre La bestia Infra humana Al final uno se acostumbra y todo Hija de puta No llores Es malo llorar Lo dice un médico Bien, bien Corre, corre, sube Me cago en tu puta madre ¿Vas a subir o no? Sí Estás subiendo como un ortopédico asqueroso de mierda Pero bueno Estás subiendo Estás subiendo Ahora vendrá un surto final Espérate Voy a guardar Voy a guardar Que me conozco el juego Y es capaz de sacarme a 20 criaturas Eh, engendrosas de Disney Y de las profundidades del abismo Vamos Sube un poco rápido, tío Vale, sigo oyendo, sigo oyendo susurros Lo cual me pone cachando Y a la vez me da miedo Pero Pero bueno Tenemos ¿Cuántas escaleras quedan? Por Dios Y además que no puedo subirlas bien, tío Joder Oh, veo Veo luz Veo luz ahí arriba Veo luz Eso es bueno Pedazo Edificio de oficinas que tiene Steve Joder Vaya trabajadores Vaya empleados Los mejores del barrio Por favor Vale, tengo miedo de salir aquí arriba Muy bien Estamos fuera Estorpe y estorpe Qué mierda Eh, todo Bueno Wow Oh, bien, bien, bien Una barricada Ponla, ponla, ponla Ponla Ponla, coño Bueno, está igual Wow, wow ¿Qué? 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 Mejor juego de la historia Bueno Ha sido divertido El juego en sí Es basura Con todo el respeto a los creadores Pero está muy mal Es un juego de terrores Más bien De sustos baratos Pero oye Divertido Espero que os haya gustado ¡Suscríbete y ha salzado ¡Suscríbete!